El ha vuelto. No está bien. Nos escanean. ¿Qué? Arthur, tienes que relajarte. Tu adrenalina aumenta. Porque no está bien. Ay, no. ¿Nos inclinamos? ¿O nos quitamos dos trajes? ¿Víctor? Víctor, basta. No es cierto. ¿Qué estás haciendo? Víctor. Es mi sistema de defensa. ¡No! Es más fuerte desde la interfaz. No puedo controlarlo. Víctor, no. ¡Víctor! ¡No puedo controlarlo! ¡Khalel, no! Está confundido. No sabe quién es. Cementerio de mascotas. Arthur, tenemos que atarlo de inmediato. ¡Khalel, último hijo de Kriptón. Recuerda quién es. Dime quién eres. Dime quién... Dime quién... ¡Suscríbete! ¡Clark! Yo te conozco. No me obligues a hacerlo. ¡Alfred, la caballería! ¡Tú hiciste esto! Fue necesario. No me dejaste vivir. No me dejas morir. El mundo te necesita. Pero a ti no. No. Dime. También sangras. ¿Clark? Clark. ¡Por favor! ¡Por favor! Por favor. Por favor. Hay que irnos. Sí. Vámonos. Sí. Definitivamente sangra algo. No. ¡Fuera! No. ¡Suscríbete! Yo.